Una vez más, el Cholín Flow, el instrumental Yo les deseo bendiciones, cuando ustedes me echaron maldiciones Gracias a Dios sigo sacando mis canciones, sin preocupaciones Vivimos en la era sombría, donde las calles se tiñen de rojo La vida es más valiosa que oro, mi padre y mi mayor tesoro Quiero morir de un infarto, porque de esta vida ya estoy harto Estoy harto de fingir, estoy harto de reír, estoy harto de llorar Estoy harto de cantar, no ser escuchado Mi condena se trae por mi culpa y mi culpa es mi triste pena Algo es algo, peor es nada Es mejor decir la verdad que vivir con una puñalada Porque la vida no es un cuento de hadas Cruda es la vida que llevo, sin ninguna fórmula Sin ninguna cura, el fracaso te llevará a la locura En todo momento me inspiro, me inspiro a alguien más cuando escucha mis suspiros Padre amado necesito tu calor en mis momentos de frío Quiero morar en tu verdad, bajo tu protección siempre quiero estar En la soledad tú conmigo estás, gracias porque tú conmigo siempre estás ¿Qué pasará cuando nadie esté, cuando más lo necesitan? ¿Qué pasará cuando quieras un consejo y nadie te lo dé? ¿Qué pasará cuando te quedes en el pasado y no disfrutes el presente? ¿Qué pasará cuando pasas el presente?